Me lastimó porque creo que en los 180 minutos, tanto allá como acá, merecimos más. Creo que se llevaron mucho allá, el 3-1 fue mucho para ellos, por errores nuestros nada más. Pero nunca bajamos los brazos y fuimos a buscar el partido. Eso quiero rescatar de todo el grupo. Los metimos en un arco, se cerraron bien, no pudimos entrar y bueno, la suerte tuvo del lado de ellos. Pero creo que no nos podemos reprochar nada, dejamos todo. Bueno, por supuesto que queda el sabor amargo de no poder continuar, pero bueno, la tranquilidad de que pusieron todo, que dejaron allí todas las posibilidades. Sí, como te decía recién, creo que merecimos mucho más, el fútbol no se merece, tiene que convertir. Ellos sacaron la diferencia allá, acá se cerraron bien, no pudimos hacer un gol más, aunque sea para tirar los penales. Pero como siempre digo, rescato el grupo, las ganas y bueno, haber quedado afuera, nos tienen que dar ahora ánimo para mañana tener un partido de Nadal y María. Calculo que la mayoría no vamos a jugar, pero iremos a alentar a los compañeros y la semana que viene pensaremos en la liga ya que tenemos que hacer una buena campaña. Bueno, más allá de las incidencias, de todo lo que ocurrió en el primer tiempo, de que bueno, ahí se perdieron muchos minutos, ¿no? Sí, yo creo que, no sé, ahí el árbol no vi nada, pero se vieron unos empujones, unos golpes y yo creo que la amarilla, hacer tantos escándalos, parar el partido 10, 15 minutos y sacar una amarilla, no le veo el resultado de nada. Pero bueno, el árbol decidió eso, nosotros fuimos hasta el final, nos siguió y bueno, agradecerle a la gente que vino, nos apoyó y ahora ir al vestuario, levantar a los compañeros y seguir, esto hay que seguir, es largo. Eso te veía que vos le pedías a tu compañero que había que levantar, que había que saludar, así que bueno, eso es lo bueno de que con tu experiencia también le aportás, ¿no? Sí, porque hay jugadores de experiencia, hay jugadores jóvenes que tenemos que apoyarlos, levantarlos, a uno le duele, le duele mucho esto porque quiere el club, quiere a la gente, quiere a todos, pero tenemos que hacer los más grandes, los más fuertes y como te decía, levantar a los chicos que mañana tienen que jugar un partido importante y empezar la liga, ojalá empecemos con el pie derecho, si no, bueno, trabajar en la semana, para la segunda fecha empezar a levantar defendidamente y yo creo que hemos hecho un campañón por ser el primer federal de Belgrano, me voy contento, me voy satisfecho y agradecido, agradecido a mis compañeros, al cuerpo técnico, a todos, ojalá tengamos un buen año.